la nueva ford flex 2020 podemos observar esta camioneta de ford cuatro puertas extra largas una especie de suv super extra long larga de andar suave es una camioneta muy familiar como podemos ver no difiere mucho del modelo anterior tiene un andar sumamente idóneo para la ciudad y definitivamente es la camioneta ideal si uno quiere estar en familia estar con su grupo de amigos debido al confort que nos ofrece en su parte interior como podemos observar con sus acabados de lujo sus cop holders tiene puestos para seis pasajeros podemos observar que realmente es una camioneta que ofrece mucho confort en su parte interior con sus son los espacio para baúl y aquí podemos observar cuando le están haciendo la premier es realmente larga y cómoda tiene implantes de madera en las puertas y en las partes centrales una camioneta bueno este es un modelo diseñado especial pero el modelo estándar normal es un modelo muy lujoso y que ofrece mucho confort para todos los ocupantes muy bien amigos no olvides por favor suscribirse a este es su canal gracias y hasta pronto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.